Si podemos arriesgar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te pido, déjame Lo que te exijo, no quisiera que No hace otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, déjame Lo que te exijo, no quisiera que No hace otro día y no te vea al amanecer Tengo mis ganas, profetas para amarte Y en la soledad Recibe un poema para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo No le hago diferente Y aquí te espero solo No sales de mi mente Y aquí te espero solo Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Quiero poderte ir a todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo mi fantasía Bebé, lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, bendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, bendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Solo quiero amarte Y aquí te espero solo Yo la hago diferente Y aquí te espero solo No sales de mi mente Y aquí te espero solo Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Que lo poderte ir a todos los días Me enamorabas con lo que decías Dime que sí, dime que sí, dime que sí